Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy les vamos a presentar un análisis que nos hace el dirigente municipal del PAN, Antonio Guerrero, tras este informe que hizo el gobernador Diego Sinua Rodríguez Vallejo por su segundo año al frente del Ejecutivo Estatal. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Saludos a tu auditorio. Gracias a usted por estar aquí. Oiga, pues pasa este informe el segundo año de actividades, bueno, un año y meses, casi los dos años, pero conforme al protocolo y a la legislación, pues se otorga el informe de gobierno de Diego Sinua Rodríguez Vallejo. ¿Cómo lo observa Acción Nacional, pues siendo un gobierno justamente emanado del partido y pues con los resultados que da Diego Sinua? Bien, en términos generales, el formato que usaron en el informe a mi gusto fue muy dinámico, muy fresco, muy interactivo, porque pues estuvieron participando ahí personas con testimonio de las que recibieron en este caso algún beneficio, en este caso del gobierno del Estado. En el tema, por ejemplo, de economía, estamos hablando que León, bueno, Guanajuato en este caso crece en lo que es en la economía, mientras en la media nacional, pues se mantiene ceros o baja. Entonces, para nosotros es un índice muy interesante. Guanajuato sigue siendo un destino importante de inversiones tanto internacionales como locales para fortalecer lo que es la economía, ya que pues Guanajuato le aporta un porcentaje importante al Producto Interno Bruto. También tenemos lo que es infraestructura, carreteras, etcétera, es el segundo lugar en todo el país en cuestiones de comunicación y eso ayuda a que la gente le sea atractivo a Guanajuato para invertir. Tenemos el tema de educación, los jóvenes que se están enviando al extranjero a prepararse, a tener conocimientos y que regresen a Guanajuato a compartir ese conocimiento que están encontrando, pues en países del primer mundo, o sea, países desarrollados. Y esto ayuda, esos son apoyos de verdad, de desarrollo, de crecimiento, de grandeza de Guanajuato. Y estos jóvenes, bueno, de acuerdo a su desarrollo, a su desempeño, regresan y pues ya pueden poner sus empresas, compartir su conocimiento y eso ayuda a son becas de que los ayudan a trascender en su vida ya como profesionistas, como personas que el día de mañana van a ser excelentes ciudadanos generando empleos, generando desarrollo en Guanajuato. Tenemos el tema, lo que viene siendo transparencia, que es un tema importante, un tema importante que ayuda a que la gente tenga acceso a la información, que la gente pues participe, que tenga conocimiento, información de lo que está haciendo el gobierno del Estado. Oiga, creo que parte importante de lo que se platicó y lo que se comentó mucho también fue el tema de seguridad, que creo que ha sido el talón de Aquiles de esta administración en los últimos años, por el número de homicidios que se ha ido despuntando en el caso de Guanajuato. ¿Cómo vio las acciones que presentó el gobernador, los compromisos que hizo de seguir combatiendo la inseguridad y las cifras que dio también? Es un problema nacional, el tema de inseguridad es un problema nacional que afecta a todos los estados y desde luego a Guanajuato y es un problema que se está atendiendo. Ahí el gobernador en su momento comentó, pues ahí cero tolerancia, aquí se aplica el Estado de Derecho, no hay impunidad hacia los delincuentes y la idea es seguir con unos planteamientos estratégicos que ayude a resolver este problema tanto de forma como de fondo, ya que es un problema que nos está cada vez afectando fuertemente a la entidad federativa, como a León también. Entonces, los planteamientos que él está realizando junto con su equipo de trabajo van por buen camino. Nada más, si hace falta aquí, la coordinación de los tres niveles de gobierno, tanto federal como estatal como municipal, y esto tendría un mayor impacto en beneficio de la sociedad en términos generales. Justo en el tema de la coordinación y de la relación que hay entre el Estado y la Federación, el gobernador también fue enfático en hacer algunas, pues como desmarcarse un poco de pronto de temas federales, por ejemplo, el asunto de recalcar que en Guanajuato se tiene un sistema de salud que es mayor en calidad al resto del país, de no caer en el Insabi, no firmar este convenio que finalmente no se dio, pero también se vio, a lo mejor, o desde mi punto de vista, alguna separación entre la Federación y el Estado, no se envió a un representante siempre como de la primera línea del gabinete. ¿Qué pudieron observar ustedes desde el PAN municipal en esta relación entre Estado y gobierno, Federación y Estado? Mira, entendemos el tema de que el tema de salud en Guanajuato es el mejor del país, por el tema que conlleva la infraestructura que tiene hospitales de un muy buen nivel, médicos de muy buen nivel, entonces nosotros no podemos bajar, si ya tenemos un estándar de calidad, bajar, bajar ese nivel de estándar. Los ciudadanos, pues es un derecho constitucional que tiene el acceso a la salud y por lo tal entiendo el sentido de la autoridad estatal de que dice no podemos bajar de nivel ni de calidad el sistema de salud en Guanajuato y es el mejor de México, está muy bien evaluado como el Seguro Popular, que se ha venido continuando bajo ese esquema. Entonces, lo que está bien hecho, no tenemos por qué dejarlo que se caiga o que corra un riesgo. El gobernador claramente lo dijo, no vamos a entregarlo a la federación, porque sería retroceder, si es un modelo que ya está bien comprobado, que ha tenido reconocimiento internacional, por qué retroceder. Entonces, lo bueno, al contrario, hay que fortalecerlo más, con recursos, con infraestructura, para que la gente tenga acceso a este derecho, que es digno, o sea, es un derecho que le corresponde simplemente por ser persona. ¿No creen ustedes desde el PAN que hay una separación, a veces un poco entre el gobierno estatal y el gobierno federal en algunos temas? Se ha hablado un poco también de la coordinación de seguridad, que hace falta, que se queda de ver. Mira, ya cuando uno, en su momento, cuando fueron campañas, etc., terminan. En ese momento, por quien votó las personas y ganó por mayoría los titulares, ya se le deben a todo el pueblo, en este caso de México, de Guanajuato, de León. No pueden gobernar para un sector o para un núcleo de personas, es para todos. Entonces, por lo tanto, esa coordinación, sentarse a la mesa, platicar, dialogar, en pro de los ciudadanos, es fundamental. Y se tiene que restablecer esa comunicación. Si el presidente de la República, en su momento, pues le ha faltado ese tacto de darle a Guanajuato lo que le corresponde, darle su lugar que le corresponde a Guanajuato, bueno, es un buen momento de poderlo hacer. Nunca es tarde para sentarse, dialogar. El diálogo es fundamental en lo que es la política. Entonces, si él pone su grano de arena, si el gobernador hace lo suyo, si el alcalde hace lo suyo, desde luego que habrá un buen fin, un buen término en este caso, a favor de los ciudadanos. Oiga, para terminar, me gustaría platicar también un poco de lo que tendría que aportar el gobierno estatal en este ya tercer año de funciones del gobernador Diego Sinue. ¿Qué es lo que esperaría el PAN que esté realizando Diego Sinue en este año de gestión? Que siga fortaleciendo el proyecto que es el Impulso 2.0, que ayuda a que la gente de las zonas SAP de atención prioritaria sigan creciendo, se sigan desarrollando, que es la gente más vulnerable que tenemos en el Estado. Y con políticas públicas, con construcciones, con infraestructura, con oportunidades de desarrollo. Acción Nacional, a través de sus gobiernos, ellos fomentamos mucho lo que es dar las facilidades para que el ciudadano crezca, se fortalezca y sea un hombre de bien el día de mañana en caso de un joven. Y en el caso de un ciudadano que ya es padre de familia, que tiene una familia que mantener, bueno, darle las condiciones para que también tenga acceso a lo que viene siendo, pues, la preparación, un empleo digno, bien remunerado. Entonces, todo eso lo estamos trabajando. Yo espero que en el siguiente informe, claro que se fortalezcan todos los programas que se llevan, pero aún más fuertes, más fuertemente, para que haya también un mayor aprovechamiento para los ciudadanos. Aquí, nuestro centro de trabajo, nuestro centro es la persona, se trabaja para ella. Y por lo tal, pues, todas las políticas que se creen, tanto en el Estado como en el municipio, deben de ir dirigidas al desarrollo de la persona como tal. Pues, agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Un gusto saludarles. Y, pues, ya sabe que está en su casa. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a otro auditorio. Y también gracias a usted por el favor de su presencia. Mi nombre es Karen Martínez y yo le invito a que continúe pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.